Hola, somos Correales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio y entrenamiento en definitiva de todo lo que hay que ver con el culturismo natural, la otra vez ya sabéis que no. Y hoy es que no, ¿por qué? Porque es mi canal y yo decido cuando es que sí y cuando es que no, sencillo, la cosa de la libertad de expresión. Bueno, hoy quiero hablar de Wimbledon, 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 ese torneo del tenis que, bueno, que ya ha finalizado no hace mucho, pero que he dejado pasar un tiempo porque quería saber cómo, bueno, se iba a divulgar lo que para mí es un asunto de gran importancia y que he visto que no se le ha dado, pues, la relevancia que merece. Bueno, son varios asuntos. El primero de ellos es, bueno, pues, todos sabéis que la organización prohibió a los jugadores rusos y bielorrusos jugar el torneo. En el título del vídeo pongo nazismo, entre comillas, y bueno, pues, es un poco una actitud, si no nazi, una actitud racista, injusta, discriminatoria, y prácticamente, pues, ha pasado un poco desapercibida. O sea, se tenía que haber montado un giligai tremendo, es decir, es el único torneo del mundo que se permite no dejar jugar a alguien por su nacionalidad. Primero les señala, ¿eh?, como hacían los nazis, que señalaban a los judíos, a los gitanos, bueno, a todos que se querían cepillar, primero les señalaban y luego ya hacían lo que querían. Pues esto, en la idea global, es un poco, en valgadas distancias, por supuesto, en el origen algo similar, es decir, yo, organizador del torneo de Wimbledon, señalo a este señor porque es ruso, señalo a esta señora porque es bielorrusa, señalo a este otro porque es bielorruso, señalo a este otro porque es ruso, señalo a este otro porque también es ruso, y señalo a esta otra porque también es rusa y a todos ellos no les dejo jugar porque no me da a mí la gana. O sea, increíble, que en pleno siglo XXI se produzcan esos hechos injustos. Muchos jugadores lo criticaron y se pusieron en contra de, bueno, pues, esa actitud. Hasta Rafa Naral, pues, dijo que no le parecía bien, Jokoic, por supuesto, bueno, pues, jugadoras también, se mostraron en contra, y la verdad es que la ATP y la Weta, en vez de plantar cara de verdad y decir, bueno, señores, vamos a hacer un boycott, porque esto no puede suceder, pues, pues, toman la medida de quitarle los puntos al torneo, algo que, bueno, que al final, pues, no ha supuesto ninguna variación en la actitud de los organizadores de Wimbledon. Y los jugadores, yo creo que también se podrían haber unido en esta ocasión, como en otras, y haber intentado presionar un poco más a la organización. que no solamente, no solamente tiene actitudes un poco, digamos, totalitarias en este sentido, sino también en la ropa, en la ropa. Yo entiendo que bien que para preservar la tradición, pues, todos los, digamos, los jugadores y jugadoras, jueguen y jugadores, jueguen y jugadoros, jueguen y jugadores. Yo creo que hay que decir todas estas cosas, ya ves tú, para estar, para estar a la duda. Pues, todos los jugadores y jugadoros y jugadores y jugadoros deben ir de blanco. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ahora, lo que ya me parece exagerado, es que también les obliguen a usar ropa interior blanca. Y, además, hay jugadores o jugadoras que no tienen ropa interior blanca. Y se han tenido que quitar la ropa interior para poder seguir jugando el torneo. O sea, algo que me parece increíble y que tampoco se ha armado ningún revuelo. Y, bueno, salvo alguna jugadora que ha dicho que, bueno, que me parece increíble y que no estaba dispuesta a ponerse un sujetador blanco porque no le daba la gana y ha preferido jugar sin sujetador, pues, poco más. Poco más. Así que, quería decirlo porque me parece increíble lo que ha hecho la organización de Wimbledon este año, sobre todo con los tenistas rusos y el hielo rusos. Entonces, hay otras maneras de afrontar, si no estás de acuerdo con el conflicto de Ucrania, otras maneras de afrontarlo, no con el deporte. Yo creo que el deporte es una manera de buscar soluciones. Es más, sabemos que había una propuesta en la cual estaba involucrada, involucrada en este caso, mejor dicho, Andrei Rublev, ¿vale? Que había propuesto, no sé si él directamente o la ATP, bueno, la propuesta estaba ahí sobre la mesa, de que un jugador ruso, en este caso Rublev, y una jugadora ucraniana, bueno, pues se barajaba a Svetlina o otra jugadora ucraniana, formasen un dúo en el dobles mixtos para poder dar el mensaje de que si se quiere, se puede, de que Rusia y Ucrania pueden compartir con el deporte y pueden estar perfectamente sin ningún tipo de conflicto entre ellos. ¿Y qué hizo Wimbledon al respecto? ¡No! No queremos jugadores rusos, no queremos que jueguen jugadores bielorrusos en este torneo. Y punto. Propuesta de negar. O sea, increíble. Y nada más que el medio punto de break sí que ha sacado todo esto, pero los demás medios, o sea, callaos como perros. O sea, callaos como perros. Por eso yo les felicito y por eso sigo yo a este medio de comunicación en tenis que saca todos estos temas. No solamente ha sacado lo de la propuesta de Rublev, sino también ha sacado el tema de los sujetadores, también ha sacado el tema de la prohibición de los tenistas rusos y bielorrusos, y lo ha tratado con bastante profundidad y con bastante seriedad, y dándole la relevancia que merece. Pero los demás medios, pues, hay, a escondirlas. Digamos que siendo cómplices, de esta manera, de la actitud totalitaria de la organización de Wimbledon. Dicho esto, quiere decir que cuando he puesto en el título lo de nazismo, era una cosa sin actitud, quiere decir, o sea, no tenía que ver el nazismo con esto, pero sí, digamos, la manera de actuar, ¿no? Es decir, yo como soy el jefe, hago lo que me da la gana, sea democrático o no sea democrático, a mí eso me da igual, yo hago esto porque me da la gana. Es una actitud totalitaria y a eso me refería. Bueno, dicho esto, me voy a callar ya porque ya está bien, os voy a decir cuatro cosas, porque si no os las digo yo, la gente se calla como los perros de Baskerville. Bueno, realmente era uno, sí, era el perro de Baskerville. Me he confundido, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder. Bueno, pues eso, como no os la diga yo, no os la dice nadie. No pein, no pein, no croissant, no jarpan, no palmera de chocolate, no Joe Biden, que estamos como estamos por culpa de ese señor, ¿eh? No Putin, porque también Putin tiene parte de culpa en todo esto, quizá menos. Y no Zelensky, porque también a lo tonto, pues el tío lo cede. Y entre todos, entre todos nos están jodiendo a los ciudadanos de a pie. Entonces se está subiendo todo y nos van a queridiar. Así que nada, dicho esto, os mando un saludo muy cordial y nos vemos en la próxima. Gracias.